Música 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 Estoy lista Corre Llegué yo porque el moy Noma esta brincando dando vueltas Haciendo el salto del tigre Que paso ahí moy No prendió No prendió, duele madre, ¿no? Y de repente prendió y dijo, ¡ah, no mames! ¿Nunca les pasó? No prendió, no prendió, duele madre, ¿no? Y de repente prendió y dijo, ¡ah, no mames! ¿Nunca les pasó? Mira con esos pinches... Están hasta diciendo, ¡ah, mames! ¡Nunca el nami blanco! No, tampoco, tampoco los pinotos, tampoco los pinotos. En la cámara vamos a tomar... ¿Qué cemento se chingó en la cadena, güey? ¡Disfrútala! ¡Saboreala, güey! ¡Se saborea! ¡Si no es agua! Sí, pero le está comiendo otro güey aquí y el líder está arriba. Me va a lanzerear. ¡Tocado! ¡A huevo! Ya nadie... ¡Ni Dios Padre te salva, hijo de tu pinche madre! ¡Adiós! ¡Pah! ¡Ni Dios Padre te salva, güey! ¡Solo estoy carezando! ¡Cuna de destellos! ¡Oh, perfecto, viejo! ¡A arrancar de más sangrantes! ¡Muchas gracias, capaXp! ¡Sí! ¿Cuál es la ayuda de Cáquas? ¡Viene! Por supuesto Enemigo marcado Por la CGO Elugio miserable No, 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 no Estoy lista ¡Goniano de la! ¡Goniano de la! ¡Goniano de la! el mo- ay voy por mi lechita igual que el keffin el loiz esta tomando su cerveza ya voy 2 doble par pues no deberia fucking la idea wow 3 o more y tengo una duda diste la da al doblado o me da esta hablando de la quesadilla pues si pues ni modo que que de que estamos hablando no cargale no 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 Si se aflojaba su hermano, era el mojón ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! Yo volemo hoy, ¿Cómo viste esa? Miramo hoy, maché a su línea y otro wey Yo volemo hoy, yo maché a tres... Yo chiquete a dos Agarralo, agarralo Eliminate Eliminate, por dos Toma ¡Toma! Doble par con ese... Verde, me voy a matar yo solo ¿Quién crees que mató su líder? Oh my god Doble par Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y... ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos! Eliminate 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 Gracias.